Una gran compañía, a cualquier hora del día Nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes Por eso nos esforzamos, y estamos siempre vigentes FM Radio, FM Radio Música para todos, porque programamos juntos FM Radio, FM Radio Hablan del paso civilizador y del progreso de los pueblos Este Ecuador Este Ecuador El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento Con humor e ironía, con alegría y optimismo Aquí comienza Parece Broma MFB Radio, 105.7 PM El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Toda ruta de amar Yo la recorrí No quedó un lugar Que no anduve en ti Besos, besos, ternura Que derroche de amor Que derroche de amor Cuanta locura Cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor Cuanta locura Dieciocho horas con cuatro minutos Buenas tardes amigos Bienvenidos, bienvenidas Arrancamos este viernes de Parece Broma Con todo el ánimo del mundo Despedimos ya a Cañitas por siempre Ahí se va también Daniel Acosta Se va todo ese contingente personal de FB Felicitaciones por el programa Estuvo buenazo Bueno, pusieron musiquita como para Para amenizar Como para, exactamente Claro, para comenzar el viernes Exactamente Estaremos con ustedes hasta las diecinueve horas Estaremos con el Chipi esta tarde El profe Melo anda de transmisión Va a relatar El partido de la fecha Hecha, hecha, hecha Así es, estará Ya lo vamos a ver en la tele Más tardecito al profe Melo Hablaremos de un montón de cosas Porque han pasado algunas este viernes Y por supuesto Se viene un feriado Nuevo feriado en el país Feriado nacional Y vamos a preguntarles justamente eso Porque algunos dicen por la fecha Y otros dicen que no Que es mejor quedarse Otros quieren salir por fin Y vamos a hablar de eso ¿Qué van a hacer en el feriado? ¿Qué se hace en Quito en el feriado, Chipi? ¿Cómo le va? Buenas tardes Hola mi querido Fito ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos cordiales para ti Un abrazo para todos nuestros oyentes De Parece Broma En 105.7 FM La nueva radio de Quito FM Radio Estamos listos para acompañarlos En este día Ya en el inicio del feriado 20 de mayo Del año del señor 2022 Que también querrán decir Pero bueno Es un cliché Un lugar común de todos los locutores De hace 500 años Y como estamos escuchando radio Por supuesto acá estamos también con los clichés del caso Abrazos para todos Gracias por acompañarnos Tarde nublada Que tuvo sol Va cayendo la noche Ya caen los desteños de la noche Una noche animada Una noche en la que veo que hay mucho movimiento ¿Usted tiene plan para esta noche? Tengo un plan para esta noche Tengo un plan para esta noche Dios mediante Ya le voy a contar más adelante Que es lo que tengo previsto Para hoy Nada más tengo que ratificar eso Porque tengo que hablar con mi buen amigo José Antonio Sánchez Pero bueno Ya vamos a cerrar esa cuestión En materia de deportes Aparte de hablar Del feriado Y que hacemos en el feriado Y a donde nos vamos en el feriado Y que hacemos en Quito Y todo eso Les quiero preguntar a los hinchas del fútbol ¿Quién va a ganar la etapa? ¿Quién va a ganar la etapa? Porque este fin de semana puede definir aquello Si pierde el Independiente y gana el Barcelona Barcelona ganador de la etapa de la Liga Pro Pero si por ahí tropieza Barcelona Empata con Sociedad Deportiva Ucas O pierde y gana el Independiente O pierde Barcelona Empate Independiente y gana Liga Liga se pone puntero Y dependiendo de lo que haga Liga Dependiendo de lo que haga el Independiente Y el Barcelona Lógico Dependiendo de lo que haga Liga Si es que triunfa Si es que gana el equipo El equipo albo En el compromiso Que juega el día de mañana Ante Guayaquil City Así que bueno Tenemos una fecha vibrante A mi parecer Futbolísticamente hablando Digo futbolísticamente hablando ¿Quién lo veo que llega mejor De cara a esta definición De la etapa Al Independiente del Valle? Barcelona ha ido de más a menos Si bien es del más opcionado El que tiene la pelota en su cancha El que depende de sí mismo Liga Independiente del Valle Creo que ha mostrado mejor fútbol La conformación del Independiente del Valle Parece que es apenitas mejor Que la de Barcelona Sporting Club Así que eso ya lo veremos El día El día domingo Mañana juega Liga A las 20 horas Transmisión de FB Radio 105.7 FM Guayaquil City Ante Liga Y el día domingo Estaremos con el partido Entre Aucas y Barcelona Que seguramente tendrá Estadio lleno En el Gonzalo Pozo Ripalda Señoras y señores Y a la par Independiente del Valle Ante Mucho Urruna Y nosotros Como somos chéveres En Parece Broma Como somos unos bacanes Y como somos regalones Señor Pontón Tenemos cuatro boletos Para el partido Entre Independiente del Valle Y Mucho Urruna ¿Qué le parece? Excelente Para ir al estadio Banco Guayaquil En Chillo Gijón Por si acaso Chillo Gijón El domingo Chillo Gijón El domingo de feriado Repítalo por favor Chillo Gijón Chillo Gijón Chillo Gijón Así que por favor Nos vamos al estadio ¿Qué es lo que tienen que hacer Para irse al estadio? Escribir al 099 577 5442 099 577 5442 Nos envían su nombre E ingresan ya A participar En el sorteo De cuatro entradas Para ir a conocer Si no lo conocen Porque es muy bonito El estadio Usted sabe Lo que es estar En el estadio Banco Guayaquil ¿No mi querido Fito? Sí, sí Entonces Es una gran experiencia Vamos al estadio Entonces a ver Independiente del Valle Ante Muchugruna Independiente 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 099 577 5442 099 577 5442 Así es Recordarles también Que parece broma Llega gracias al Tag and roll Pozole Pozole Enchiladas Enchiladas Taquizas Tequilas Margaritas Totopos Pozole Vean Todo lo que se le pueda imaginar Pero con ese sabor Único Del Tag and Roll Inspirados en México Hechos en Ecuador Amor Pueden visitar el Tag and Roll Pueden visitar el Tag and Roll Ya saben En sus dos locales En la República El Salvador Y Suecia Y también En la Almagro Y Wimper Ahí está el Tag and Roll Vayan al Tag and Roll Hoy mismo Llegan y dicen Que escucharon En Parece Broma Y les dan los Totopos Con su guacamole El pico de gallo Vean Ahí está Simplemente dicen Que escucharon En Parece Broma En cualquiera de los dos locales Y los Totopos Van de parte Del Tag and Roll Facilito Los que quieran irse al estadio Para ver el partido Entre Independiente del Valle Y el equipo del Muchuk Runa Estamos regalando Cuatro entradas ¿Cómo va a ser Chipi? ¿Dos dos? No, una Una para cuatro Una Una para cuatro ¿Cómo una para cuatro? Una para los cuatro Una para cada uno Eso Claro, una para cada uno 099-577-5442 099-577-5442 Mándenos un mensaje ¿Y qué va a ser? ¿Sorteo al final? ¿Va y ven? Claro Ya, listo Para que se vayan al estadio Pero recordarles El feriado ¿Cuándo empieza? Hoy arranca el feriado Ya la gente está haciendo plan De una vez Los que van a salir de la ciudad Los que van a reunirse en familia Los que van a trabajar también Están programando ya Y nosotros les preguntábamos justamente eso ¿Qué se hace en el feriado en Quito? ¿Qué se hace en el feriado? El 24 de mayo Recordemos Se traslada el día El martes es 24 Pero el 23 es el día Que se da de descanso De conmemoración Por usar un término El día lunes Así es que desde mañana Sábado, domingo y lunes Tres días De relax Bien De relax Usted sí tiene días de relax Sí va a estar de relax Sí, días de asueto Tengo invitaciones Hoy le decía el director Si va a tomar Va a tomar Va a tomar Me dijo Verdando No No he pensado La verdad No he pensado Pero bueno Vamos a ver ¿Qué se presenta? ¿Qué se presenta? La gente ya nos está escribiendo Por el tema de las entradas ¿Qué hacer en Quito? Si usted no sale de feriado Vamos al estado independiente Una opción El día domingo Chévere plan Y nosotros le ponemos las entradas Exacto Nosotros le ponemos al menos una de las entradas Porque si se va en familia Tendrá que ver el resto Pero al menos una de las entradas Nosotros le vamos a poner Para ir a ver al independiente del Valle Por ejemplo Salir Que fatal esta canción ¿Cuál es esta de Lauca? Laura León Esa no es la de las fiestas No, no, no Fatal esta canción ¿Sabe qué hagamos hoy? Las canciones más turras que hemos escuchado Las canciones más turras El hombre es como el oso No es un guión Suavecito, 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 suavecito Que terrible Terrible Oye las canciones más turras Nos mandan la canción más turra que ha empezado Y es que estamos acá Casito es, sí, casito Sí, sí, sí Va a tomar Va a tomar No, no, no Claro Así que bueno Les estaba diciendo el plan para este día domingo O sea ¿Qué se hace? Vaya en orden Chipi A ver Hoy viernes Hoy viernes Hoy viernes O sea que quería darles el plan del domingo para hablar de las de entrada El domingo por ejemplo Salir de la casa golpe de dos de la tarde señor Ponto Almorzar en San Rafael Podemos ir a José el Capitán Cangrejo En San Rafael O si quiere ir a un hornadito Vaya a un hornadito Pasa la tarde en familia Almuerzo y todo eso ¿Qué termina el almuerzo? Cuatro y media Cinco de la tarde Almuerzo extendido Una sobremesa larga Sí, con una conversa Es que no solamente vas y te sientas a comer Claro Si no vas y compartes una conversación Y a la señora de los hornados ¡Madrina! Dos más Dos más De dos en dos las presas Présteme un hornado de postre, madrina, por favor Entonces bueno Puede ser ese un gran plan Cuatro y media, cinco Puede ir a buscar un heladito en la tarde Va con los niños y todo eso Y tipo seis Ya se acerca al Estadio Banco Guayaquil Buen plan en familia El Estadio Independiente es un estadio familiar Para que vayan los aficionados en familia El papá, la mamá, los hijos, los sobrinos, los abuelitos No hay violentos dentro del estadio ¡Tranquilo! Usted va a disfrutar de la fiesta del fútbol Así que miren, participen Acá tenemos los cuatro boletos Los pueden escribir al 099-577-5442 Y también por el Twitter con el hashtag numeral Parece broma Ya nos describe Eduardo Coba Y que ahí estamos Otra canción de esas dolorosas Turras Pero que de Laura León Laura León podría llevarse el Oscar para las canciones Turras Que bárbaro, ¿no? Pero deben ser un hit allá en... En alguna parte de México Son terribles Son terribles A ver, acá está la canción Esto me loco Mientras más feo más Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso Parece esos narradores que editan Oh, 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 oh No, esto le ponen ya con unos dos que tres de los que estaba invitando el señor Bale Sí, se puede bailar, medio pegadín ¿Esto sí? Sí, sí No, vea, doctora Sí se puede bailar Mi amigo el viejo Edgar me enseñó un paso para este tipo de canciones Usted levanta el brazo y pone el otro en dirección, tomando la cintura De la pareja De la pareja y luego hace este gesto, vea Ya Ese me enseñó el viejo Edgar ¿Qué? Un gesto técnico espectacular Así que bueno, canciones turras para esta tarde Me parece broma Dice acá Daniel, buenas tardes Chip y Fito ¿Qué piensan sobre el supuesto acercamiento de Pepe Aguad y su supuesto precontrato con Luis Suárez para que venga a jugar en MLEG? Y pues si es que hay chance de participar en las entradas para el partido independiente Claro pues Daniel, envíenos tu nombre Aquí tenemos solo tu contacto como Daniel Ollente Enviámonos el nombre completo y entras en el sorteo Ese mensaje nos dice Daniel ¿Qué dice Pepe Aguad, señor Pontún? Que ponga la tigresa del oriente, dice el primero Eso dice que pongan un abrazo a Eduardo Que está escuchándonos No pues que es Tráiganle a Luis Suárez y en unos dos años van a estar peor que el Quito Claro, tráiganle nomás Pero 150 millones, 150 mil dólares al mes Por eso, o sea, sería para ver, para el fútbol ecuatoriano chévere Creo que todavía no está Luis Suárez como para venir al fútbol ecuatoriano No está en edad de venir todavía No está en edad todavía para venir Todavía no O sea, termina su contrato con el Atlético de Madrid Yo sé, pero digo en edad Pero queda libre Dice que ya ha llegado a un acuerdo Pepe Aguad Yo la verdad, no sé qué, qué, qué se toma Pepe Aguad Quiteños y quiteñas Voy a aprovechar, bájale Chipi un ratito Voy a aprovechar que no está aquí mi jefe de... De campaña De campaña Para decir cualquier sandés Quiteños y quiteñas Hinchas de la academia Del deportivo Quito Si yo llego a ganar la alcaldía de Quito Se le condonará el total de la deuda Vea eso El municipio paga la deuda del Quito Para que el deportivo Quito regrese A primera categoría del fútbol ecuatoriano Ahí está bien Yo también puse a ir a decir cualquier compra Pero Pepe Aguad dice En medio de una demagogia increíble Tengo firmado un precontrato con Lucho Suárez Voten por mí Voten por mí Yo la verdad, ¿qué se está pegando Pepe Aguad? En serio Dicen que tiene billete Pepe Aguad Debe tener, pero Luis Suárez es un jugador que está en plena vigencia No sé si eso es más humo que decir que Bayron Castillo puede jugar en el Liverpool, por ejemplo Que también es otro de los rumores que suena Pero que Lucho Suárez vaya a jugar En el cuadro del Club Sport de Meleg Difícil Goleador histórico de Uruguay Treinta y cinco años Treinta y cinco años Yo creo que tiene al menos un par de años más para rendir en Europa mismo Sino hacer dinero en Catar, en Emiratos Árabes Unidos En Arabia O en la MLS Donde la está rompiendo Kampanandowski, por ejemplo Entonces puede ir para allá también Luis Suárez Yo creo que es harta demagogia, ¿no? Yo la verdad pensé que era una inocentada, señor Ponto Yo la verdad veo hoy un tuit del Capi Cangrejo Que ponía a Suárez comiéndose una pata Con un cangrejo Digo, ¿qué está pasando? ¿De qué me perdí? ¿De qué nos perdimos? Exactamente ¿De qué nos perdimos? Hablando de Música Turra Otro de nuestros invitados Este lugar en Jerusalén Yo bailaré Oh amorcito en Jerusalén ¡Qué bárbaro! ¡Trabado! Ahí está la tigresa del oriente El pasito de Delfín Fue motivo de sorna en el programa de Marcelo Tinelli Delfín Quinto Dice acá Paúl Amigos, buenas tardes Las cuatro entradas para ir con toda la familia Ja, 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 saludos en el feriado Toca ir a ver el independiente No quiere que le demos yendo también al estadio Le llevamos si quiere al ornado antes de irnos Paúl dice Antes de llevarle al estadio No quiere que le demos yendo también Eso le digo, vea Le recogemos, mande la ubicación Paúl está en el sorteo por una entrada Del resto, vea, ya afloja el codo Le recogemos Vea, le recogemos En el auto del chipi Que es más grande Claro O le llevamos en la camioneta Para que vayan en el balde En la camioneta En el balde Ya Les llevamos a que se coman los hornados Ya Y de ahí les llevamos al estadio Esperamos afuera mientras termina el partido Y le regresamos a la casa A Paúl, ¿no? Paúl Claro, Paúl Paúl El doctor Pancho Ibarra nos describe Y nos dice que puede poner entre las canciones más turras a su criterio Eh, a ver, déjeme cabrón El mensaje Esas canciones que sabíamos poner en aquellos tiempos felices que teníamos donde murió Él dice Candela y Son o el Dark Side Bueno, hay una versión de esta canción de Don Medardo ¿Esta es? Esta canción ahora te puedes marchar Sale de fondo en YouTube El disco de Pink Floyd El disco de Pink Floyd, señor Pontón El Dark Side of the Moon Imagínense, no tiene nada que ver esta canción Esto es de una orquesta Claro Pero esta para mí no es turra Esto es de una orquesta que usted está, como siempre digo Era un matrimonio ya medio whiskeado Claro ¿Quién no va a bailar esto? Don Medardo, excelente Claro ¿Cómo no? Esto sí no es turra a mí parecer No, nada que ver Claro, güey Pasa, Medardo Hoy estamos solo en viernes de canciones turras, ¿no? Ya pusimos Laura León suavecita, suavecito Y el hombre es como el oso, mientras más feo más hermoso Ya escuchamos a la Tigresa del Oriente La escuchamos a Delfín Quispe, a Wendy Zulca Bueno, nos pueden enviar sus canciones turras para compartir acá ¿Qué canción usted la considera? Así como que ni loco la escucha Es que si yo le digo, usted se vaya a enojar Son varias que a muchos les gustan A mí no me gustan Por ejemplo, el doctor Byron Agreda nos describe Y nos dice que una de las canciones turras son las de Bad Bunny Las de Bad Bunny son turras Seguramente muchos piensan así Yo también creo que sí Por la letra, ¿no? La letra es definitivamente terrible La forma de cantar del caballero es un desastre Pero hay gente que el ritmo le gusta, ¿verdad? Claro Claro, ahí si no hay, no hay cómo discutir El ritmo le agrada Exactamente No, no es eso Esta sí me parece bien turra Y bueno, que en paz descanse Nos ducharon la hechicera Vamos a bailar Fatal Pero fatal esto El baile del pimpollo La mano en la cabeza Llega el pollo Todos a bailar El baile del pimpollo La mano en la cabeza Llega el pimpollo Todos a bailar Fatales Pero terribles El pimpollo La mujer enamorada Terrible Oigan, las de Aladino También son bien flojas O sea, usted dice que son turras las de Aladino O sea, que sean graciosas es una cosa Pero sí, son flojas Ya O sea, apenas me parece que es un himno La verdad Pero es floja O sea, no es que están No es que es Qué bestia Qué bruto Qué composición Qué tema Qué tema Qué interpretación Qué lujo de tema No, pero No es turra Acá llega un mensaje ¿Qué opinamos de las canciones de Faustiño? ¿Faustiño a tuya? No, no, Faustiño Faustiño Es el Fausto Miños Ah, Faustiño Ya el día vamos a opinar Dice acá Juan Francisco 099-577-5442 Canciones turras Ah, canciones turras Que ustedes digan Esta me parece pésima Hoy las vamos a compartir acá En Parece Broma Delpín Delpín puede ser turro Pero tiene su estilo propio Y así se ha hecho viral en el internet Llegando más lejos que muchos otros artistas ecuatoriales Pero No se está haciendo burla Exacto No es por su arte O por su estilo No, porque la gente se burla Del pano La verdad Es que ese es el problema O sea, si se trata de ser Tendencia O de tener seguidores O que te manden la plaquita del YouTube Chévere O sea, está bien Pero Pero a costa de qué? De la mofa A qué precio? Exactamente Dice que pongan la colección Gem, Gem Dice De la colección Gem, Gem De la colección Gem, Gem Algo así era eso No es lo que se Le busque, le busque, le verá Debe haber seguro Las del Fausto Miño Hay una que otra Que sí son medio buenas Gem, Gem Claro A lo que volvamos de la pausa Vamos a hacer un análisis De Justo de eso Porque claro Mucha gente dice Que el Fausto Miño Gente que le gusta Otros que no Tiene unas canciones De algunas letras Que a unos les agrada A otros no Pero también ha hecho algo Que algunos Que unos cuantos Ya quisieran hacer Esta será? Esta es Gem, Gem No Gavit Gavit Usted está viendo el video Canción del año 94 Vamos a disfrutar de esta fiesta Más que fiesta Fiesta chévere de verdad Ve ese cromo Había otro que era El harem de mujeres No me diga Pero ve esos cromos Es que si he visto el video Por eso Es llorar Primera vez en mi vida Que me ves Usted era una criatura Estaba Un año Tenía nada más Claro Claro Dice acá Buenas noches Scooby Doo Papá La peor Esa es Esa es La peor Alguna vez que tuve La oportunidad de estar en México Eso era un boom Pues En el año que salió Esa canción O sea Es turrísima Scooby Doo Papá Ya le digo Pero era un boom O sea Pero más turro Es escucharle a Lolita Echeverría Cantando Scooby Doo Papá ¿Cuál es Lolita Echeverría? ¿No ha oído Lolita? No, no, no No pues Vea Esta es Lolita Esta sí puede ser La peor canción Que oído en mi vida Tienes que ver el video Por favor Vea eso Y la cosa suena raro Y la cosa suena raro Scooby Doo Papá Se da cuenta O sea Esa canción es pésima Pero así En colmo ya No, no Qué barra Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno 099 577 5442 099 577 5442 Estamos en la programación de Parece Broma Ya en el cierre de esta semana En el feriado Nos dice acá Daniel Acosta Que una canción Que a él le parece Turra Es el ritmo De Salsa Choque Los negros Están de moda Ya Esa es del Claro Canta eso Integración Casanova Me parece Tres de corazones Ya Vea eso No me parece tanto La verdad Estoy atrayado Estoy medio atrayado Sí Se mueve Ahí puede ser Yo tengo un amigo Que baila esto Bien parecido A los futbolistas Ahí están bailando En el jacuzzi Vamos a la pausa Terrible Calma Calma Por favor Acá Nos dice Daniel Zambrano Canciones bailables De Héctor Jaramillo No Héctor Jaramillo Es bueno ¿Cómo va a decir Turras Daniel Zambrano? No diga eso 0995775442 Estamos haciendo La previa del verano La previa del verano Del verano Del feriado Del feriado Del verano Pero ya viene el verano también ¿No? En junio Ojalá Como llueve Oiga Bueno En Quito nunca se sabe El clima de Quito Es como el carácter De hombres y mujeres Señor Pontón Cambiando De mujeres nomás Sí Hay hombres también Que están un rato bien Y después están Están hormonales Ya aquí Conozco uno Que sabe estar así Tremendo ¿Y lo negro? ¿Y lo negro? ¿Y lo negro? ¿Y lo negro? Sí, sí Estaba feliz De risa Después está ahí Gritando Por favor 18 horas con 30 minutos Se puso emocionante Se puso emocionante El campeonato ecuatoriano De fútbol Y en Sportbet Vives y disfrutas De a lo grande Barcelona Independiente O Liga ¿Cuál se llamará La primera etapa? Descárgate nuestra app Regístrate Y juégatela Con tu equipo favorito Y gana más Con uno de los mejores Campeonatos de Sudamérica Porque con Sportbet La mejor jugada La haces tú Mañana juega Liga Y por supuesto El favorito parece Que es en el tema De los pronósticos del City Bueno, vayan a ponerle a Liga Si es que gana Liga Tranquilo Que tiene billete Para el feriado En Sportbet Donde la mejor jugada La haces tú La vamos a reventar Los negros estamos pegando Suave Claro Ellos le están montando Sin negro no hay sabor Tres de corazones Sabroso No me lo gozo Es que los negros Están de moda Es que los negros Están de moda Es que los negros Están de moda Lo negro Que me mola Y llegó a FB Radio Un programa diferente Para cautivar a la gente Cañitas por siempre Revive Grato Recuerdos Anécdotas Curiosidades Cultura Y muchas sorpresas más Junto a Alberto Cañas Cañitas Y su equipo Todos los lunes Viernes y viernes De diecisiete a dieciocho horas Por FB Radio Ciento cinco punto siete FM En FB Radio Iniciamos pausa comercial Eres tú El cangrejo Nuestro amigo inseparable El de tantos buenos momentos El de las reconciliaciones Y largas jornadas En compañía de los que más queremos Es la pasión que une A todos los ecuatorianos Disfruta de todas las delicias Del mar en un solo lugar José el Capitán Visítanos en nuestros cinco locales La Luz San Rafael La Floresta Juan Huiltagua Y Cumbayá Más información en www.capicangrejo.com Este año priorizamos la vida De los ecuatorianos Con la vacunación Ordenamos las finanzas públicas Trabajando como un gobierno honesto Aún nos falta mucho por hacer Pero seguimos firmes En levantar bases sólidas Para ese Ecuador de oportunidades Que tanto merecemos Gobierno del encuentro Juntos cumplimos Estudia en la PUSE Más de cuarenta y seis carreras Beca directa de hasta el treinta y cinco por ciento Durante toda tu carrera Convenios internacionales Siete sedes Y diez campos A nivel nacional Inscríbete hasta el veintidós de junio En www.puse.edu.es Y deja tu huella Inicio de clases Quince de agosto La unidad educativa San Vicente de Paúl de Corocoto Con más de sesenta años de trayectoria En el Valle de los Chillos Ofrece una educación En valores humanos Cívicos y cristianos Con una infraestructura moderna Amplias a las verdes Laboratorios Panteles interactivas Programas de inglés AMCO y TECMAN Ascensor Departamento médico Y transporte puerta a puerta Estamos ubicados A dos cuadras Del Parque Central de Corocoto Calle Oriente y Sucre Admisiones en la web www.colegiosanvicentedepaul.edu.es Teléfono de contacto Whatsapp Cero nueve Ochenta y ocho Noventa y cuatro Treinta y ocho Ochenta y dos Inscripciones abiertas Para el año Electivo Veintidós Veintitrés Unidad educativa San Vicente de Paúl de Corocoto Evangelizar Educando Fin de espacio Radio Publicitario El deporte Las noticias Y la buena música Solamente en FB Radio Ciento cinco punto siete FM Ciento cinco punto siete FM ¡Gracias! 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 Fatal Sí, esto es... ¿Cómo van a bailar esto? La mamús? Ya, ya.. Ya bien... Bien... ...betroleados. O sea, debería ser... Si verán la cara que tiene... Pero si fuese su televisión. Como diría un amigo. Terrible, ¿no? Terrible. Hoy estamos... Porque este es un programa diferente, por favor. Oiga, Chibi. Un programa diferente. Este programa... Ponga, vea. Canciones turras. Oiga, ¿qué? ¿Qué hoy es el día del borracho? No, no creo. Eso me acaban de mandar un mensaje. Sí, habrá día del borracho. Eso dicen. No creo. Día del borracho, ¿en dónde y por qué se celebra? A ver lo que me dieron. Así vea, el 20 de mayo se celebra esa fecha. Dice, el tiempo de Colombia. El tiempo de Colombia es quien pone esta información. Acá no se abre. Sí, pero dices día internacional. Día internacional. Día internacional. 20 de mayo. Nacional. En México y algunos países de Latinoamérica. Día internacional. Claro. En México y en algunos países de América Latina se celebra el Día Internacional del Borracho. Ahí está. Aquí dice otro mensaje que no le gustan las canciones de Gloria Trevi. Dice Gloria Trevi. Ya. ¿Qué le parecen las canciones de Gloria Trevi? Flojo también. Me quedé pensando acá. No se me abría la nota del día del tiempo. Pongo a enfriar las chilas. ¿Cuándo y por qué se celebra el Día del Borracho? México ha popularizado una celebración en mayo que se ha extendido a otros países. El Día del Borracho. Qué bárbaro. Cada 20 de mayo te da sed de la mala y unas ganas de locas de escuchar a José José. Quizás sea porque es el Día del Borracho. Aunque parece inverosímil, esta fecha se celebra en México y en algunos países. ¿Cuál es el origen? En relación al alcohol hay fechas oficiales como el 5 de agosto, Día de la Cerveza, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque informal, se celebra el Día del Borracho por una iniciativa en redes sociales. Con memes de Homero Simpson y de tal. Que vean. O sea, esos amigos que están escuchando y no tenían pretexto, que decían, ¿y ahora qué digo en la casa? Digan, voy a festejar. Claro. Que claro, es viernes y los viernes por lo general aquí es el San Viernes. Entonces ahí tienen el pretexto, vean. Ya cambia de canción, vean. ¿O quiere que me pare a bailar aquí mismo? Baile, baile. ¡Hey! 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 ¿Se lo imagina a Vladimir Putin bailando esto? No creo. No creo, no. Los que canten, los que bailan esto, busquen el video. Y claro, parecen Power Rangers. La verdad es lo que dice el Chippy. Oiga, está por empezar ya el partido de la fecha. Cumbayá, 9 de octubre. Miguel Tobar nos dice acá, Talento de TV de Laura León. Pésima canción. No es de Laura León, pues, Talento de TV. Es de Willy Colón. No, no, pues, ¿cómo va a decir? Ahora capaz que tiene también... No, capaz es subjetivo, ¿no? No, pues, esta es Talento de TV de Willy Colón. No, pero capaz que Laura León tiene su versión, pues. Aquí estoy buscando y no, no, no me sale, la verdad. Willy Talento. Willy Colón. Dicen que esta canción es dedicada a Laura León. Dicen. ¿Será? Dicen que es dedicada a Laura León. No sé. Pero no me parece mal. Recuerden, amigos, que estamos, les vamos a regalar entradas para que se vayan a ver el partido de Independiente del Valle el día domingo contra el Muchugruna. Facilito, escríbanos 099-577-5442. También pueden hacerlo a través del Twitter. Con el hashtag numeralparecebroma y hay varios inscritos. Ahí le mandé a Don Fito que nos regale un RT. Eduardo Cobos, por ejemplo. Eduardo Cobos, numeralparecebroma para ganarme esa entradita. Anthony Naranjo, numeralparecebroma. Alex Toapanta, dice acá, inscrito para ver el partido entre Independiente y Muchugr. Así que ahí está, varios hinchas que ya están participando para llevarse la entrada. Miguel, Miguel también está participando, Miguel Tobar. ¿Quiere participar? Bueno, le inscribimos a Miguelito Tobar, que está también enviándonos sus mensajes acá a la programación de FB Radio. Claro, y recuerden que empieza el feriado, ¿no? O sea, ya tienen hoy el domingo tranquilamente ir al estadio de Independiente si se ganan las entradas o quieren ir. O también al estadio del Aucas, que juega contra Barcelona. Ese es otro gran plan, pues en la mañana regalamos entradas para el partido de Aucas, ¿no? Así tenían entradas también, ¿no? Claro, sí, en la mañana regalamos para el partido de Aucas. Dice acá el doctor Ibarra, Delfín Quispe llegó tan lejos que fue a parar en Cana por corrupción, vea. Vea, el doctor Ibarra era que se acuerde del día que era. Y venga con un, trayéndonos un presente. ¿Del 20? Claro. 20 de mayo, Día del Borracho. Para festejar la reconciliación. ¿Se da cuenta? Claro. Solo manda mensajes, nomás. Solo mensajes. Y hoy en la tarde le dije que estaba haciendo compras. Dice, ¿qué me dijo? Pero hoy era que compre algo y venga. Nada. Claro. Aprovechando que no está el director de este programa, vea. Diego Hernán Melo. Estamos de asueto. Estamos de vacaciones. Exactamente. Porque el profe Melo en este momento está ocupado en la televisión. Ahí lo vemos ya a Diego Melo, ¿no? Ahí está Diego Melo en la televisión. La canción, la canción homenaje. Por favor. Acá cuando esté acá ya le vamos a hacer bullying con esto. Oiga, y vendría la jefa de prensa del 9 de octubre a ver el partido. No le gusta, no le gusta a Quito, a la jefa de prensa del 9. Capaz que la está escuchando, vea. Capaz. Sí, es de una fiel seguidora mía. Pendiente de lo que usted hace. Seguramente. Pendiente de sus movimientos. Ah, sí, pendiente de mis movimientos, ¿no? Oiga, a ver, ¿qué más decir del tema de Jorge Glass? Nos preguntan. Nada, pues ya se entregó. Se entregó a la justicia. Es lo que todo sentenciado debería hacer, pues. No huir a la justicia, sino llegar y decir, vean, aquí estoy y voy a... Ante la duda de muchos, o que decían que ya le habían dicho, váyase, refúgiese. Porque le habían sugerido, le habían sugerido muy al estilo de sus compañeros, de sus cuidarios, ¿no? Anda, refúgiate, compañero, en la Embajada de México. Métete a la Embajada de México. Métete a la Embajada de México. No, Jorge Glass me parece que es lo que todo sentenciado debería tener en los pantalones para asumir su responsabilidad si cometió un delito. Y eso es lo que ha hecho Jorge Glass, ¿no? Ahí se vea, ¿qué más se puede decir de eso? Sí, está bien. Sí, está bien. Eso por un lado. Por otro lado, se habla mucho en redes, Chipi, de que ayer saltó esta noticia que a los hinchas de liga y a los hinchas del fútbol en general les tiene un poco apenados el tema del profesor Bausa. Se habla de que se haga un homenaje en vida, en el momento, al profesor Bausa que se ponga, no sé, una de las tribunas debe su nombre, no sé, algunas cosas de ideas de hinchas de la liga. Y claro, en realidad es un tema que sorprendió a muchos. Me incluyo en ese grupo. Algunas otras personas ya algo sabían, pero no se había hecho... Me parece que sería una gran idea. Ojalá que... Entiendo que los hinchas de liga están organizándose para hacer un homenaje el día martes en el partido con Goyaniense, con banderas y eso. Para el patón Bausa cantando, gritando por el patón. Y una frase que leí en las redes sociales que me llegó mucho, ¿no? Patón, aunque tú no lo recuerdes, nosotros nunca te olvidaremos. ¿Ves? Qué tremendo, ¿no? Durísimo lo del patón. Oiga, los que quieran saber por qué ponemos esta canción, prendan este momento. Pongan gol, te dé. Miren, el lado izquierdo de su pantalla. Pongan gol, te dé y recuerde esta frase, señora diseñadora. Ahorita ya no. Oiga, como decía ayer el señor Baldeón en la transmisión, las gradas. Las gradas. Llenos de cemento. Está lleno, pero lleno de cemento el estadio, es lo que dijo ayer Jorge Baldeón, ¿no? Exactamente. Vea, canciones turras. Vanilla Ice. Fatal, Vanilla Ice. Pero es que, ¿cómo nos dañan la canción de Queen? O sea, en su momento no, vea, Chipi. No, no, no. Ahí sí le discuto. He buscado acá el top 15 de las peores canciones de la historia y ponen a Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Pero esto en su momento, aquí al menos, vea. No, si aquí se baila Bad Bunny, pues. No, 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 pero le hablo hace años. Claro. Aquí hay la calidad. Ahora que la juventud está ya en otras. Pero esto sí se bailaba, ¿vera? Aquí Bad Bunny baila. Era de agrado de muchos. Si bailan Bad Bunny, señor. ¿Qué más hay en esas 15 de las canciones más feas de la historia? Algunas, por ejemplo, otra canción, otra canción turra. Bueno, son éxitos, ¿no? Otra canción turra, dicen que sería esta canción. Esta también, sí, es pesada. Plomazo esta canción. Plomazo. Plomo, plomo esta canción. Sin sentido alguno. I'm a baby girl. Malísimo. De nada. 099-577-5442. Falta poco para que se termine el programa y haremos el sorteo entre las personas. Pero, ¿por qué no da parejas, vea? Dos entradas para que se vayan en parejas. En esta época que a uno le regalen algo, es bueno, vea. Los equipos nos dan las entradas para que regalemos una persona y que la otra quieran. Ah, así es la cosa. Claro. Desde el enganche. Claro. No, o sea, yo digo. Engancho. Que le den un poco. Todo, todo quieren de vaca tuerta, ¿no? Todo, todo, sí. Todo. Como le gusta. Free. Free. Eso. Claro, que a propósito, ayer comimos unos deliciosos sanduches acá en FB Radio. Bueno. Fantástico. Fantástico. Bueno, sí, sí, sí. Dice acá que le llevaron al doctor Ibarra de cargador al Supermax. Pero ahí era que cargue un frasco. Claro. ¿Qué le afectaba el peso? ¿750 nomás? Claro. ¿750 nomás? Ni siquiera delito. ¿O de 350? Ni siquiera delito. ¿Alguna otra canción turra que se le venga a la mente, señor Pontón? Hay una del Puma. A mí me parece esta. Y eso que a mí me gustan bastante los auténticos decadentes. Pero esta sí me parece una canción fatal. Dice, comienza la hora loca y ya te quieren botar de la fiesta. No se la pueden perder una noche para toda la familia. Bienvenido a los cantos del coche. Ya vayan recogiendo sus cosas. Lo que pasa es que es muy, muy, para no usar ese término, muy sonada, muy... Muy berreado, muy recurrente, muy berreado. A mí me gustan los auténticos decadentes, pero esta es flojita. De lo peorcito, de lo peorcito. Hay muchas bandas que son muy buenas, pero tienes solo un alcito por ahí. Claro. Sí, sí, esto es flojo en realidad. Flojo. O esa de esa Borrachos del Amanecer también. Esa también es. Es un desastre de canción. Un desastre de canción. A propósito del día, ¿no? Ahí están los coquillos. De todo hay policía en sol. No están poniendo artísticos. No, no. En todo lado hay turra. En todo lado se cuecen habas. Ah, pero tienen sus dos que tres hinchas los del Kumbaya, vea. ¿Así? Sí, así, pero así. Dos que tres. Dos que tres. Daniel Zambrano nos dice Baby de Justin Bieber. También es una canción turra. Y está en esas quince que estábamos reseñando a través de las redes sociales, ¿no? Baby de Justin Bieber. Me contaron que una vez se habían ido a un concierto de Justin Bieber solamente para escuchar esta canción. Y que Justin Bieber no, justo no cantó esta canción. Final, ¿no? Pero Justin. Mala suerte. Flojín, la verdad. Pero hay muchas niñas. Acá nos ponía un mensaje importante, Juan Francisco. Las canciones fatales siempre tienen su dosis de subjetividad. Por ejemplo, a pesar que mi opinión no sea políticamente correcta, para mí las canciones de Humedad no son tan difíciles. A otros les encanto, a nosotros les gusta. Pero es que eso es lo que yo decía, vea. A mí una vez casi me matan porque yo no le reconocía al cantante de Soda Stereo. Ah, claro, Gustavo. Y casi me pegan. Tío, pero no sé quién es, pues, ¿qué quieres que haga? Ah, es que cómo no sabes. No sé, pues. Pues, por ahí va la cosa. Claro. Y no, por eso no hay que decir que no me guste, ojo. Pues, no le conocía al personaje. Claro. Vea ese tráfico. Ah, caramba, vea, hay más, hay más, claro, hay un montón de tráfico. Naciones Unidas y 10 de agosto, ¿no? Ahí está, más abajo, Naciones Unidas y Amazonas. Justo estamos viendo la previa de Gol TV, ¿no? Una toma de las Naciones Unidas que han sacado. Tremendo el tráfico en la capital. Sí, sí, sí. Complicado en ciertas avenidas, ¿no? Acá vemos desde la, desde la, desde el cuarto piso del edificio Plus 2. Plus 2. Plus 1. Plus 1, perdón, Plus 1. Hay tráfico, pues, está moderado, está andando el tráfico, está rodando por aquí, por la, por la Y. Entonces, tengan paciencia, es viernes, estamos de feriado. Mañana empieza el, el, el descanso para muchos. Así es que, vean, deben suave nomás, no pasa nada. Tranquilos. Ahí, estamos cargados de fútbol. El pronóstico, vea, Chipi. ¿Va, cierto? Estamos cargados de fútbol. Cargados de fútbol, el FB estará transmitiendo el partido de, de liga, el partido de liga el día de mañana. El día del partido de Barcelona contra Aucas del día domingo. Así es que, estén atentos también a la radio, a la programación de fútbol mañana. El resumen con el señor Verde desde la mañana. Claro, de noticias y de deporte. Exactamente, los haces del deporte. Los triple A. Exactamente. Hagamos el pronóstico, ¿le parece? Vamos, rapidito. Vamos ahí, entonces, pronóstico en FB Radio. Vamos ahí con los partidos. Parece broma. Oiga, por cierto, estoy primero en los pronósticos. Está primero, sí está puntero. Pero, dos aciertos estuvo esta semana, ¿no? Sí, estuvo complicado. Se cayó, se cayó Pablo Montenegro y ahí está usted primero. Sí. Bueno, Cumbaya 9 de octubre, el primer partido. Yo creo que empatan, ¿verdad? Empate. Sí, comparto empate. Empate, Cumbaya 9. Delfín ante el Cristal Wallace. Wallaceo. Delfín. Delfín, en su casa. Sí. También le voy a poner empate a ese Delfín Cristal Wallace. Hágalo, haga. Ah, usted le va a poner empate. Hágalo que yo hago, vea, y le va bien. No, Femelo ya descubrió cuál es la fórmula. Ah, ya, le sigue a usted, ¿no? Emelec, Universidad Católica. Emelec. Emelec, dice usted, yo también digo Emelec. Muy bien. Guayaquil City Liga. Ahí está, Ine, quiero ver City City Liga. Es una cancha difícil para Liga. Usted, ¿qué dice, Femelo? ¿Usted qué dice, Femelo? Yo esto lo voy a hacer con el corazón. Liga. Liga. Sí. No importa, no importa perder ese primer lugar en los pronósticos. Difícil está. No ha ganado desde hace tiempo Liga en el Chucho Benito de Guayaquil City. Y mañana gana. Se rompe el maleficio, pongámosle a Liga, ¿ya? Liga. Macará técnico. Macará ante técnico universitario. Esto será el día domingo a las 16.30. No, estadio de Bellaví... Estadio Universidad de Indoamérica, Bellaví. No se harán daño. Macará técnico, el clásico ambateño. Súper clásico ambateño. No se van a hacer daño. Yo creo que va a ganar Macará, ese partido. Gana Macará. Macará viene mejor. Sí. Usted me ayude, me chico, que no tengo ni idea. Ya tú, le voy a hacer caso. Macará. Macará. Bueno, estás decimoquinto, el técnico decimocuarto Macará. Entonces... Ahí va. No le voy a hacer caso, chico. Ahí va. Claro. Vamos entonces con Aucas Barcelona. Ay, ay, ay. Qué partido este. Tres telefonazos, póngame. Tres telefonazos. Por el profesor Ferri. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. ¿Quién es? Sexta. Esto va para elegir lo más querido de Aucas. ¡A acá Aucas! Aucas, chiqui. Vea ese ritmo de lauquitas para el viernes. Oh, Dios. Ahí. Cuando sales en la... Cuando sales en la... Aucas, entonces, ¿no? Aucas yo, sí. Aucas dice Fito. Aucas. Ya, bueno, sucede por ti, Aucas. Sí, yo también le voy a poner Aucas. Aunque yo decía tres puntos fijos para Barcelona, me parece que no será así. Aucas va a ganar. Aucas va a ganar. Aucas gana el partido. Independiente. Independiente, Muchurruna. Independiente del Valle. Independiente también. Independiente del Valle le gana Muchurruna. Para mí la etapa se le lleva el Independiente. Les he dicho, la etapa creo que lo tendrá Independiente. Pura vea, ya van a jugar, hay que mandar los pronósticos. Y el último partido, el último match. Deportivo Cuenca ante Orense. Yo creo que gana el Cuenca. ¿Cuenca? Sí. Cuenca también. Ahí están enviados los pronósticos de este fin de semana. Eh, me parece broma. Así que estamos listos de la Uquita, ¿eh? Escuchen Aucas Barcelona acá en FB Radio, ¿no? Lo relata bien o menos, lo comenta Jorge Valleón. Michael Rosero, borde de campo. Estará Oscar Fernando Ortiz en la voz comercial. El sonido del Ministry of Sound. Gran transmisión el día sábado, domingo, perdón. Desde las 17 horas, estadio Gonzalo Pozo Ripaño. Oiga, ¿y el partido de liga? ¿Cómo está? Liga Deportiva Universitaria. El rey de copas de Ecuador se enfrenta el día de mañana al cuadro de Guayaquil City. Relata Daniel Acosta. Comenta Fernando Bale. Pancho Guevara, voz comercial. Conquista. Así que Liga Deportiva Universitaria ante el cuadro. ¿Qué pasa, vea, las canciones de Telejardín? No, son buenas estas versiones. No, no, no. Bueno, en la noche blanca sacaron lágrimas estas canciones. Cantaba un grupo de chicas y fue un momento muy emotivo. Esta canción fue compuesta por Ricardo Perotti de Liga Casta de Campeón. Blanco, blanco, vea, Liga, Liga. Ahí está. Oiga, hagamos el sorteo, Chipi. Por supuesto, hagamos el sorteo y nos vamos. Este artista para muchos es un artista turro. A mí no me parece tan turro. A mí sí me gustan algunas canciones. Esta en particular a mí sí me gusta, pero muchos han dicho que Arjona debe estar. A mí sí me gusta, la verdad. Sí, está bien. Hay una, hay una, como una ola. No, que Arjona. De hecho es los intelectuales. Oiga, Arjona llenó dos veces el Rumiñahui. Es un artista tremendo, Ricardo Arjona. Dice acá David C. En la entrada Conocoto, amigos, un tráfico tremendo. Un saludo. Canción para hacerla de Delfín hasta el fin. Ya pusimos la vida, pero gracias por escucharnos. Está en la entrada de Conocoto, David. Sorteo, a ver, vamos con los ganadores del sorteo. ¿Qué le manda a Pablito los nombres? Le envío a Pablito Trujillo. Ya no ha tomado el Pablito Trujillo, vean. Hay que asomar, pues, Pablito. Hay que asomar, Pablito. Es que está en Belo Horizonte, viajó con el Independiente. Ayer jugó con el Atlético Mineiro, perdió el Independiente y ahí viajó. ¿Cuándo llegan? ¿Hoy llegan? ¿Ya llegaron? Entiendo que hoy están llegando. Ah, ya. Ya deben haber llegado. Ya lo voy a escribir a Pablito. Así que, bueno, tenemos varios inscritos a través del Twitter. Exactamente. Tenemos 15 en los mensajes. Así que 23 inscritos. Don Fito, un número del 1 al 23. El 5. El 5. Gabriel Luna. Gabriel Luna. Y de bebé, a hincha del Independiente, Gabriel Luna, se lleva a una de las 30. ¿Te mando? Ahí está. Sí, se puede apuntarle. Gabriel Luna. ¿Anoto o apunte? Apunte, apunte. Eso. Apunte, apunte. Muy bien. A ver, Gabriel Luna, ¿no? Gabriel. Gabriel. Gabrielitos, queridos. Gabriel Luna. ¿Otro? Vamos, de un número del 1 al 23. ¿Quién estás? 15. 15. 15. Eh... 9, 23. Y el cadáver de... Eduardo Cobos. Eduardo Cobos se lleva la entrada en Parece Broma de FB Radio. Se nos escribió por Twitter. Eduardo Cobos, numeral Parece Broma, FB Radio 1. Y Pilazo 93 para ganarme esa entradita. Eduardo Cobos, entonces, se lleva las entradas. Ganadores, entonces, Gabriel Luna y Eduardo Cobos. ¿Qué va a dar, Diego? Dos, dos. Ah, no, son cuatro, ¿no? Cierto. Cierto, vea, casi necesitamos... Apure, vea, aquí viene el de Yavu. A ver, otra del 1 al 23. Eh... El... 12. El 12. Miguel Tobar. Vea, Miguel Tobar. Miguelito Tobar ya está con suerte. Nos mandó solo el hashtag, numeral Parece Broma. Miguel Tobar, entonces, se lleva otra de las entradas para Independiente del Valle. Miguel Tobar. ¿Uno más? El 22. 22. 22. Paul, sale Paul el que nos pidió las cuatro entradas, pero no nos manda el apellido. Paul, si nos manda el apellido en 20 segundos, ¿se lleva usted la entrada? Mientras despedimos. Paul, no nos envía el apellido. Tiene 10 segundos para enviar. Paul Tapia, ahí está, de una. Paul Tapia. Vivo, vivo. Una de las entradas se lleva, entonces, Paul Tapia. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer para retirar? Se acercan directamente a la boletería del estadio de Independiente del Valle con la copia de su cédula. Y dicen, me gané, parece broma, de FB Radio. Ahí está. Las entradas. Listo. Los cuatro. Nos vamos, don Gabriel Luna, Eduardo Cobos, Miguel Tobar y Paul Tapia. Se fueron al estadio, vea. Así como les gusta. Free. Nos vamos. Grateche, gratateche. Exacto. Nos vamos, Chipi. Agradeciendo a toda la gente que esta semana ha estado con nosotros. Hemos tenido una semana interesante. Solo faltó que gane la liga, vea, y era perfecto todo. Pero bueno, esperemos que gane el día de mañana y que se le den los resultados. Soy hincha de la liga, por eso lo digo. Cálmense. Pero bueno, nos vamos, Chipi. Qué gusto. Mi querido Fito, un abrazo grande. Gracias por estar acá en Parece Broma. Nos estaremos encontrando la próxima semana, el día martes. El lunes tenemos feriado. ¿Cuándo juega liga? Mañana juega liga. Y el martes. Ah, el martes tampoco tenemos broma, liga goyaniense. El miércoles nos encontramos. Cañitas que decía el martes. Venga, no. El miércoles. El miércoles. Miércoles volvemos, entonces. Recordarles que llegamos, gracias, al TAC & ROLL, inspirados en México. Hechos en Ecuador. Nos vemos en el TAC, en Ladío de Almagro y Wimper, y también en la República del Salvador y Suecia. Ahí está el TAC & ROLL. Nos vemos en el TAC, Chipi. Nos vemos en el TAC. Un abrazo para todos. Cuidarás. Y la próxima semana nos escuchamos acá en Parece Broma. Buena noche. No harán tonteras en el feriado, por Dios, ¿no? Comenzó el partido, Cumbaya 9 de octubre, y con esto nos despedimos. ¡Gracias! 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 Gracias.